Hoy tenemos que hacerlo completo, alabado sea Dios. Dios bendiga a esta joven, a la hermana de Manuel y a la hermana de Dios. Por primera vez está con nosotros. La sentimos muy contenta de tener a nosotros en nuestra princesa y hermosa hora. Gloria a Dios. Hermanos, en esta noche quiero agradecer a Dios y a cada uno de ustedes, hermanos, por el esfuerzo tan grande que hacen, hermanos, de poder estar, hermanos, apoyando estos cultos en los hogares. Que Dios les bendiga de manera especial. Este es un esfuerzo, hermanos, que ustedes hacen para poder, hermanos, venir a gozarse delante de la presencia del Señor, quizás cansados, pero el Señor les da fuerza, hermanos, y muy pronto verán este esfuerzo que ustedes están haciendo cuando Dios los permita a un local ya para poder tener la libertad, hermanos, más alabados sea Dios para poder exaltar el nombre poderoso del Señor todos juntos, alabados sea Dios, ya que en este lugar hay libertad para adorar a Dios. Pero, hermanos, hermanos, amados, muchas veces, pues, el espacio es pequeño, no hay esa libertad para poder darle esa gloria al Dios de los cielos como se la merece. Pero aquí estamos. Gracias al hogar, a mi hermano Víctor, a la familia, por abrir este lugar, hermanos, amados, para venir nosotros a gozarlos en la presencia del Señor. Así es que les animo a todos, hermanos, a que sigamos adelante apoyando, hermanos, estos cultos poderosos en el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Dania también que está ahí, hermanos, esforzándose, aleluya, ya que, alabados sea Dios, no es fácil lo que está cruzando la familia, pero sé que en el Señor todo se puede. Dios los da la fuerza, hermanos, para seguir adelante y sé que todos, hermanos, estamos orando para la familia para que fortalezca esa familia en el nombre del Señor. Así que los gozamos en esta preciosa noche. Les motivo a todos a que no desmayemos, hermanos, por nada. Cristo está a las puertas. Dios está muy pronto de venir a levantar a su pueblo, así que luchemos. Dios bendiga a los que siempre los ven, hermanos, por esas pantallas. Dios los bendiga de manera especial en esta preciosa y hermosa hora. Vamos, hermanos, a escuchar la palabra del Señor en esta preciosa noche. Para mí es un gran privilegio dejar a mi hermano Marcio. Vamos a ceder el tiempo a mi hermano, ya que hermano Víctor me lo cede a mí, pero yo, hermanos, se lo cedo a mi hermano en esta preciosa y hermosa hora. Gozemos los hermanos con la palabra del Señor en esta noche. Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos, amados hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su pueblo. Y todo el que respire. Gloria al Señor. Dios es bueno, amados hermanos. Hay un buen pueblo aquí para adorar al Señor, amados hermanos. Sabemos de que hoy, amados hermanos, ya no cabían más en la venga, amados hermanos. Tuvimos que dejar unos hermanitos más. Pero sabemos, amados hermanos, que los que estamos aquí, somos los que el Señor los trajo para escuchar la palabra de Dios, amados hermanos. El pueblo necesitado de oír palabra de Dios está aquí en este lugar, amados hermanos. Sean bienvenidos los amigos que están en medio nuestro en este lugar. Siéntase cómodos, amados hermanos, porque están en la casa del Señor. Gloria a Jesús. Busque el libro del Apocalipsis, amados hermanos. Gloria al Señor. Libro del Apocalipsis, 1-7. Gloria al Señor. Dios es bueno y poderoso. Gloria al Señor. Libro del Apocalipsis, 1-7, amados hermanos. Hay poder que el nombre de Jesús, cuando ya lo tenga, puede confirmar con un amén. Dios bendiga a los hermanos que están ahí por el lado de la sala. Gloria al Señor. No se distraiga usted también ahí. Escuche la palabra de Dios. Porque a eso venimos a este lugar, a escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Apocalipsis, 1-7, amados hermanos. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Ya lo tienen, amados hermanos. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor, la vamos a leer tal como está inscrita. Y aquí que vienen las nubes. Y todos los ojos le verán. Y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor. Padre, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, te damos gracias Dios mío en esta hora de la parte. Dios amado, venimos delante de tu presencia, señores. Pidiéndole el respaldo a través de su Espíritu Santo, Padre amado. Que sea usted Dios mío, fortaleciendo mis pulmones, mi garganta. Padre amado, y que esta palabra de eterno pueda ser Dios mío, edificando las vidas. Dios mío, así como cada día usted nos habla, Dios amado. Padre amado, le pedimos Espíritu Santo, Dios mío, que toque la vida de los amigos que están en este lugar. Padre amado, que sea usted restaurando, limpiando, Dios mío, levantando al caído, restaurando al desanimado. Padre amado, aquel que no tiene fuerza, Dios mío. Porque necesitados estamos cada día, Señor amado, de recibir tu palabra, Padre. Reprendemos todo el plan del brujo, del hechicero, del santero, Dios mío, del adivino. Padre amado, que es la oposición del diablo. Padre amado, lo rompemos, lo quebrantamos, Dios mío, por el poder de tu Espíritu Santo en esta hora. Dios mío, que esta palabra, Dios mío, pueda salir con libertad, Dios amado, a la vida necesitada, Dios mío. Sabemos que hay amigos en medio nuestro, Padre eterno. Sea usted, Padre, poniendo esa palabra para llamarlo los corazones, Dios mío, necesitados, Padre. En el nombre de Jesús, gracias le damos, Padre. Gracias le damos, Hijo. Y gracias le damos, Espíritu Santo. Glorio, el Señor puede sentarse, amado hermano. Y estaremos bajo el tema, amado hermano, de esta palabra, en destrucción repentina, hacia los hombres, amado hermano, los moradores de la tierra. Oiga, en destrucción repentina, amado hermano, a los moradores de la tierra, amado hermano. Podemos, amado hermano, por eso la palabra del Señor se está predicando, amado hermano. Oiga bien el libro del Apocalipsis 1, 7, dice, como que dice la palabra, aquí dice que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Cuánto le esperan ver que vengan las nubes, amado hermano? Tenga cuidado, amado hermano. Porque si usted lo espera ver que vengan las nubes, amado hermano, es porque ya se quedó, amado hermano. Porque nosotros dicen que como un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, el maestro aparecerán las nubes, amado hermano. Y es por eso que nosotros cada día pidamosle al Señor la salud y el discernimiento de las palabras, amado hermano. Porque yo era uno de ellos, amado hermano, que yo decía, yo cuando venga el Señor, yo lo voy a quedar viendo cuando venga ya las nubes. El Señor dice que no vendrá con advertencia, amado hermano. Como un abrir y cerrar de ojo, dice la palabra del Señor, amado hermano. Oiga bien, usted puede cerrar los ojos y al instante, amado hermano, de hojas frío, así vendrá el Señor Jesucristo, a traer a su pueblo, amado hermano. Es por eso que el Señor cada día nosotros los quiere, amado hermano, en este caminar bien firme, esperando, amado hermano, porque es la trompeta, está a punto de sonar. Hay de aquellos, amado hermano, que no quieren recibir la voz de Dios en estos días, amado hermano. Porque cuando Cristo venga, amado hermano, dice que aquellos, dice que les traspasaron su costado, harán lamentación en aquel día, amado hermano. Es porque ya se quedaron, amado hermano. Él viene en las nubes con su iglesia, amado hermano. Y los que estamos en esta tierra preparados con el Señor, ya venimos en las nubes con el Señor Jesucristo. Él por eso que dice que todo ojo le verá, amado hermano, y los que les traspasaron, harán lamentación, amado hermano, en aquel día. Pero la venida del Señor es diferente, amado hermano. Juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, amado hermano, y así estaremos por siempre con el Señor, amado hermano. Pero mucha gente se confunde, amado hermano, y dice, no, es que yo espero ver a Jesucristo cuando venga. Ya, lo voy a ver cuando venga en las nubes. No, amado hermano. Son aquellos, amado hermano, que se quedaron. El pueblo de Israel tiene una promesa al Señor con ellos, amado hermano. Nosotros no, amado hermano, nosotros tenemos que estar preparados, amado hermano. Que cuando esta trompita suena, amado hermano, y los muertos de Cristo, va a ser que la van a oír, amado hermano. Aquellos que estemos preparados, nosotros vamos a ser transformados, dice la palabra del Señor, amado hermano. En un abrir y cerrar de hojas, amado hermano. ¿Cuánto lo creen así, amado hermano? Por eso el Señor los está hablando, amado hermano. En el libro de Daniel 12, amado hermano, 2 lo dice. Que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, dice la palabra del Señor, amado hermano. Uno para vida eterna y otro para confusión, dice. Y confusión perpetua, amado hermano. Es que es por eso hoy, amado hermano, que estamos en este caminar. Tenemos que decirle, Señor, ayúdanos, Señor Jesucristo. A mantenernos en este caminar, amado hermano. Porque sabemos que esa trompeta está a punto de sonar, amado hermano. Y lo que se espera para la tierra, amado hermano, cuando Cristo venga por su iglesia, amado hermano. Viene una destrucción repentina, amado hermano. Donde el hombre va a llorar o donde el hombre va a decir, Dios mío, ¿por qué yo no va a estar al pared? En el caminar del Cristo, y miramos a los protestantes anunciando el evangelio. Cuánta gente, mira, reunida en lugares, en diferentes iglesias que ya no están para predicar la palabra. Ahí un hombre va a decir que le prediquen la palabra del Señor, pero ya va a ser demasiado tarde, amado hermano. Por haberle dado la espalda al Señor, amado hermano. Y después en el 8 dice, yo soy el alba. Y lo venga, el principio y el fin, dice el Señor. Señor, el que es y el que era y al que ha de venir, el todo es poderoso, amado hermano. Nosotros los creemos que Él se fue, amado hermano, a preparar lugar para donde Él esté. También nosotros también estamos, amado hermano. Porque esa promesa es la del cristiano, amado hermano. Que si nosotros un día reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro único salvador de nuestra vida, tenemos esa promesa que el Señor viene por nosotros, amado hermano. Y ya los tiene preparadas las moradas allá en el río en los cielos, en el tarro en el cielo, amado hermano. Pero hay de aquel que no quiero bendecir la voz de Dios en estos tiempos, los cuales estamos viviendo, amado hermano. Hoy, amado hermano, entre comillas, iglesias enteras, amado hermano, entre pastores, amado hermano, evangelistas, amado hermano. Están en un pensamiento, amado hermano, turco, peleándose, amado hermano. Peleando ovejas, amado hermano, peleando las iglesias, amado hermano. ¿Por qué, amado hermano? Porque a la gente no le ha amanecido el evangelio verdadero, amado hermano. Este evangelio, amado hermano, es de pelear hasta el final, amado hermano. Y sin andar, amado hermano, nosotros, amado hermano, yo le estaba invitando a un amigo, a un hermano, amado hermano. Le lo invito a la iglesia, no, es que el pastor no me deja ir a cualquier lugar, amado hermano. Amado hermano, que sigue a hombres, amado hermano. Yo cuantas veces le he dicho al pastor, no, porque está en este lugar. Bueno, pastor, yo quiero ir a... vaya, amado hermano. ¿Por qué, amado hermano? No va a prohibir por oír la palabra de Dios, amado hermano. Porque hay pastores, amado hermano, que no dejen ir los miembros de otra congregación. Porque ellos están torcidos, amado hermano. Y no quieren que esos hermanitos abran los ojos, amado hermano, donde están metidos, amado hermano. Porque les predican fábulas de hombres, amado hermano. Mentiras, amado hermano. Y cuando miran que, amado hermano, es la palabra viva, la palabra verdadera, la que cambia, la que restaura, amado hermano. Esta es la que nos da vida a nosotros, amado hermano. Y aquí es el que viene en las nubes. Y todo ojo le verá. Todo ojo. Es que la gente, amado hermano, va a ver, amado hermano. Cuando ven esos caballos, amado hermano, de juego, amado hermano. Allá viene el maestro. Caballos de juego, amado hermano. Por eso Juan, amado hermano, cuando vio a gran visión, amado hermano, lo que él habla, la apocalipsia, amado hermano. 19, 11. Aquí yo vi un caballo blanco, dice. Y el que estaba montado en él, dice, oiga bien, amado hermano. Un caballo blanco. Y dice, amado hermano, que ejércitos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían, amado hermano. Y dice que trae una escala aguda, amado hermano, para hervir con ella a las naciones. Y lo gira con vara de hierro, amado hermano. Por eso aquel, amado hermano, aquel rebelde que no quiere escuchar la voz de Dios, amado hermano. Hoy que se está predicando, amado hermano. La gente, la gente ya no quiere escuchar la palabra del Señor, amado hermano. Dice, no, es que no es para tanto. El Señor un día me va a tocar mi corazón y me va a restaurar. Y Dios viene a la iglesia. Si es que se le está predicando que Cristo viene, amado hermano. Hay que prepararlo con el Señor. No hay que esperar, amado hermano, que los venga en la sonda, amado hermano. No hay que esperar que los llegue una enfermedad para buscarle al Señor. Hoy es el tiempo que nosotros tenemos que estar preparados con el Dios de los cielos, amado hermano. Porque si nosotros andamos en un doble camino, en un doble pensamiento, amado hermano. Y si la trompeta suena, amado hermano. Y andamos entre comillas diciendo que no somos cristianos. Y no somos nada, amado hermano. Es peligra que los queremos en esta tierra, amado hermano. Porque la destrucción repentina viene a todos los moradores de la tierra, lo dice el Señor Jesucristo. Pero hoy no, amado hermano. Nosotros estamos conformes. No hemos entrado en un conformismo en la iglesia, amado hermano. Que Dios, para que me vean, voy a la iglesia. Para que me mire el pastor, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque tengo un privilegio. Yo voy a la iglesia porque yo soy líder de la iglesia. Ahora te miran los líderes, a usted aquí en este campo blanco, amado hermano. Allá están en las casas, amado hermano. Los diáconos, los mujeres, amado hermano, están en las casas. No vienen a escucharlas para si son líderes de las iglesias. Tienen que estar aquí en este lugar, amado hermano. Tienen que estar en este lugar. Pero ahora no los líderes, amado hermano. Dejan el pastor robo. Las ovejas todas tienen que bajar en ellos, no, amado hermano. Y somos una iglesia fundada. Y el Jesucristo nos levantó, amado hermano. Somos lavados a precios de sangre. Y los pasteles han puesto líderes en la iglesia, amado hermano. Tienen que estar en los campos blancos. A la iglesia que les guste o no les guste, amado hermano. Tienen que estar en estos lugares, amado hermano. Pero hoy no se les puede decir, amado hermano. Porque tengo miedo de decirle al hermano esto. No, amado hermano. Somos cobardes para trabajar si somos buenos. Para trabajar somos buenos, amado hermano. Y no estemos a hubertar, amado hermano. Pero los campos blancos no queremos venir a escuchar las palabras de Dios, amado hermano. Somos rebeldes, amado hermano. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque muchas veces nosotros solo vamos por una rutina en la iglesia, amado hermano. Porque tocamos un instrumento, amado hermano. Porque lo tengo es un privilegio de amor, amado hermano. De servir al Señor lo tenemos, amado hermano. Yo lo digo, amado hermano. Puedo venir cansado, molido, amado hermano. Yo sé que no vengo a agradar al hermano Víctor. Aquí en el hogar del hermano Víctor, amado hermano. Los pastores ahora, amado hermano, ya están en las casas, amado hermano. Y los hermanos en las células, en las células, en todos los lugares, amado hermano. Y el pastor pasa arriba, amado hermano. Allá en la tele lo voy a verte. Pastores pícaros, amado hermano. Predicadores pícaros ahora, amado hermano. Ahora los predicadores que andan los falsos, un montón de evangelistas pícaros. Hasta llaman, hermano. ¿Cuándo les pueden ir a predicar a su iglesia? ¿Cuándo? Porque yo no quiero a usted que le quieren explicar. Que le quieren sacar ofrendas, amado hermano. Porque hay mucha gente de Centroamérica, de Sudamérica. Saca, amado hermano, una visa, amado hermano. Para venir a predicar porque hay billetes, hay dólares. Pero no se van a los lugares de Haití, República Dominicana, amado hermano. Allá en África, amado hermano. El país es remoto. Porque acá no le van a dar dinero. Ya pueden dormir con el chucho ahí, amado hermano. Yo he visto a la gente, la pobreza, amado hermano. En esos lugares, en casitas de Manaca, amado hermano. Se meten a la gente a dormir ahí. Allí no van los evangelistas, amado hermano. Para predicar las palabras del Señor, amado hermano. Van donde, miran, amado hermano, que puede haber dinero, amado hermano. Amado hermano. En Centroamérica, los pastores, amado hermano, que son pastores allá, amado hermano. Los que llevan un ministerio, amado hermano, se sufren, amado hermano. Tremendamente, amado hermano. Porque allá no creen que usted que hay billetes. La gente allá va quemado, coño comido, amado hermano. Es por eso que este evangelio se está predicando, amado hermano. Y tenemos que abrir bien los ojos nosotros, amado hermano. Aún nosotros, los que es el pueblo del Señor, amado hermano, conocemos espíritus y son espíritus de Dios, amado hermano. Porque a veces nosotros, amado hermano, Dios los da sueños, amado hermano. Y misiones, muchas veces dicen, no, es que es para el pastor y por eso yo no les puedo dar ese sueño. Si es el pastor, al quien sea, usted tiene que darle la misión, la revelación que Dios le dio a usted sin temor, amado hermano. Lo que muchas veces es una misión, es el sueño, amado hermano. Se queda en nosotros mismos. Y nosotros la profetizamos por temor, amado hermano, un líder, amado hermano. Y Dios está mandando advertencia. Dios está quedando torcido en líder, amado hermano. Y Dios está mandando una advertencia, amado hermano. Y si nosotros estamos esperando a Cristo, amado hermano, y andamos torcidos, no vamos para ningún lado, amado hermano. Yo lo digo cada día, amado hermano, porque yo paso luchas, yo paso pruebas, yo paso momentos duros, amado hermano. No lo estoy diciendo en nuestro hogar, en todo el tiempo, amado hermano, desde que nosotros despertamos, amado hermano. Tenemos una lucha con Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, amado hermano. Él viene a hacerle ofertas a su vida, amado hermano. Él pone pensamientos negativos a nuestra vida, amado hermano. Y es por eso que nosotros tenemos que estar velando y orando en todo momento, amado hermano. Porque si sabemos que si nosotros no estamos parados firmes, un viento de demonios lo sopra y lo bota, amado hermano, desde que caminar. Pero Dios nos ha llamado con propósito. Que se le quede en la mente, amado hermano, que aquí donde dice que todo ojo le verá. No vaya a estar diciendo usted como cristiano va a estar todo loco, va a decir usted, es que yo voy a ver cuando venga Jesús allá. No, amado hermano. Como un abrir y cerrar de ojos. No creas así, ya vino, amado hermano. Aquí puede venir el maestro, amado hermano. Y aquí el Señor puede levantar un pueblo, amado hermano. Porque no todo lo que se congrega en una iglesia no cree usted que es un cristiano, amado hermano. No creas que es todo aquel que mira con una Biblia bajo del brazo, amado hermano. Y que canta, gloria a Dios, aleluya, amado hermano. Ando haciendo las cosas que hay con el Señor, amado hermano. Mucha gente solo finge el Evangelio, amado hermano. Y es por eso que cuando esa trompeta suene, amado hermano. Mucha gente va a ser millones y millones, amado hermano. De cristianos que se quedaron en esta tierra. Que tuvieron una vivienda una doble vida en el Evangelio, amado hermano. Porque cuanta fornicación, amado hermano, hay a través del teléfono, amado hermano. Cuanta fornicación hay en ese teléfono, amado hermano. Si viene saliendo del culto, corre a hablar con el novio. Si viene y lo ha presentado en la iglesia, amado hermano. O con la novia, amado hermano. Y le estamos diciendo que vamos para el cielo, amado hermano. Y ya está fornicando usted a través de su teléfono, amado hermano. O hermanita. Estamos en este lugar. Amén. Porque muchas veces, si usted no sabe de hacer ese Facebook. A veces le manda una solicitud a una mujer, amado hermano. Y le dice, atleta, usted con un video de porno le va a salir ahí. Y al ratito van a estar los encuestradores. Tú me mandaste una solicitud y te vamos a matar. Y le empecé a mandar videos, amado hermano. Porque anda abriendo eso entonces, pues. Es por eso que nosotros, amén, nos guardemos hoy en el Señor, amado hermano. Si estamos esperando a Cristo, amado hermano. Tenemos que mantenerlos en este caminar. Sea lo que el diablo quiera ofertar a nuestra vida, amado hermano. Sabemos que tenemos un protector que se llama Espíritu Santo. Que vamos a conocer los Espíritus y son de Dios, amado hermano. Dios eterno, amado hermano. Tiene una destrucción repentina, amado hermano, a la tierra. Busquese ahí, en primera tesalonicencia 5.1. ¿Uera el Señor? Primera tesalonicencia 5.1. Dice la palabra el Señor. Pero acerca de los tiempos. Y en las oraciones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Oiga bien, Pablo hablando a los tesalonicenses, amado hermano. Que los escriba, le decía Pablo. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente, le decía Pablo. Imagina, está gente pendiente, escuchando, amado hermano. Que el día del Señor tendrá así como ladrón en la noche. De repente, amado hermano. Dice, que cuando digan paz y seguridad. Entonces, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y como le dolen a la mujer encinta. Y no escapará. De repente, amado hermano. Viene el maestro, amado hermano. Viene una destrucción a la tierra, amado hermano. Viene una... Esto no crea que usted, Jesucristo, vino y va a decir... Hay un reto secreto, dicen la gente, que nadie supo. Va a ver noticias a nivel del mundo, amado hermano. La gente de la guerra, de eso que está ahorita, ni se van a mencionar, amado hermano. Que están agarrando pandilleros en el Salvador. Nada, amado hermano. La gente va a empezar a decir, Dios mío, que pero qué pasó. Hubo miles de gente que se fueron arrebatadas al cielo. Hay accidentes, aviones cayendo a la tierra, amado hermano. El barco chocando, amado hermano. Con otras naves, amado hermano. Carros chocando con otros, amado hermano. Porque ahí va un cristiano manejando ese vehículo. Y ese vehículo se fue a atrayar con otros, amado hermano. Los aviones descienden desde allá en el aire, amado hermano. Y caen a la tierra. Si un cristiano iba manejando ese avión, amado hermano. Porque fue un cristiano, un piloto. Y un avión de los 300, 500 personas, amado hermano. Y ese piloto es cristiano. Y viene el arrebatamiento de la iglesia. Y el avión, mire. Hacia la tierra, amado hermano. Hacer una explosión, amado hermano. Van a ser miles y miles de gente muerta en la tierra, amado hermano. Por la gran destrucción repentina que había sobre la tierra, amado hermano. Cuando la iglesia sea levantada al cielo, amado hermano. Van a ser miles de gente muerta. La gente va a estar anunciando y diciendo. Ay Dios mío, cuánto predicaron aquellos. Que anunciaban que Cristo venía demasiado tarde, amado hermano. Porque a la gente le da la oportunidad. A la gente le dice. No, es que hay tercero porque es la mentira, amado hermano. Hoy es que tenemos que reconocer nosotros en vida, amado hermano. Que el Señor de Jesucristo viene a morir en la cruz del Calvario. Por nuestro pecado y se levantó de la tumba el tercer día. Para dar victoria, amado hermano. A sacanar. Porque quedó burlado, amado hermano. Pero nosotros decimos. No, es que el Señor me va a llevar. Yo me voy a colgar del pie de mi mamá. O del pastor. No, es que ahí en el tiempo estos pastores van a quedar, amado hermano. Miles, amado hermano. Los pastores y de las congregaciones completas, amado hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos buenos haraganes. No queremos saber la verdad, amado hermano. Si tenemos este libro, amado hermano, no lo queremos leer, amado hermano. No lo queremos descubriñar, amado hermano. El teléfono pasa, amado hermano. Si tiene las 24 horas, las 24 horas pasa con ese teléfono. Hay pedazo de hierro en la mano, amado hermano. ¿Cómo se va a no escribir usted una palabra, amado hermano, cada día? Porque el falso maestro, cualquier falso profeta me engaña, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque no tiene interés de leer la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor lo dice. Descubriñar las escrituras. Porque a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna, lo dice el maestro, amado hermano. Pero el teléfono está hundiendo la gente, amado hermano. Si, la gente, amado hermano, mejora, amado hermano. Amado hermano, anda en el mejor teléfono en la Biblia, amado hermano. Amado hermano, hay libras muy bonitas, amado hermano. Pero la gente no cumple la más chiquita, la hecha a la bolsa, amado hermano. Y si al caso la trae al culto, amado hermano, no la lea, amado hermano. Porque es que no somos tícaros como cristianos, amado hermano. No queremos descubriñar la verdad. Y ustedes cuando los insultan a través de las palabras los enojamos, amado hermano. Es el criticón, es lo que viene a criticar. Algo me ha visto a mí por eso que está criticando. No es que la palabra, amado hermano, no se los advierte a este voto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta capital, amado hermano? Aquí lo que viene a este lugar no venimos a perder el tiempo, amado hermano. Venimos a gozarnos delante de la presencia del Señor, amado hermano. Porque, amado hermano, estamos perdiendo el tiempo. Porque, amado hermano, en mi corazón siempre lo he puesto, amado hermano. Y lo he dicho, amado hermano, muchas veces las hermanitas cocinando, amado hermano, aún se pierden el mensaje. Es verdad, aleluya. Cocinando, amado hermano. Y es que nosotros ya los tenemos acostumbrados a que usted comisa, amado hermano. Es verdad. Y que ven, amado, que participemos, amado hermano. Pero mientras está el tema de las palabras, tenemos que disfrutar las palabras también, amado hermano. Porque así estaba mal, calido, turbada y afanada, amado hermano. ¿Saben por qué, amado hermano? Porque muchas veces nosotros, como cristianos, le dejamos la carga a una sola persona, amado hermano. Porque si todos fuéramos unidos, es un poquito cada uno. Nadie cocinará a todo el mundo a escuchar las palabras del Señor. Pero somos acomodados, amado hermano. Todos nos sirvan, amado hermano. Nosotros decimos que somos servidores del Señor y que andamos sirviendo al Señor. Esperemos, amado hermano, amado hermano, amado hermano. Tantiquiera una sola ahí, amado hermano, cada uno, amado hermano. Porque nos dijeran un hogar, un hogar, cada hogar, traiga una bendición. Pues no, la carguita toda es un solo hermano, amado hermano. Es por eso, amado hermano, que nosotros cada día somos groseros en el Evangelio, amado hermano. Y decimos que tenemos amor. Bonito tienen los hermanos en armonía, gozándose la presencia del Señor. Y lo que se tenía que decir, se dijo, amado hermano. Y es que es la verdad, amado hermano. Es la realidad, amado hermano. Porque mire qué bonito se mira usted aquí, amado hermano. Está preocupado, está escuchando las palabras, amado hermano. Pero muchas veces cuando nosotros estamos afangados, amado hermano, y usted le pregunta de qué está el periódico, hermano, ni sabe, amado hermano. Y hay hermanos que ustedes miran bien, bien, porque están pensando en otro cuadro. Son los ojos, 10 o 10 le quedaron así viendo para el predicador, pero que tienen la mente perdida, amado hermano. Perdida, amado hermano. Está bien, pero empezando allá en otra caja. ¡Gloria a Dios! Miren, así. Pero está empezando, amado hermano, en otra cosa, amado hermano. No aprendemos nada, amado hermano. Como decía el hermano allá, la tarona, amado hermano, con roncha de cocodrilo, amado hermano. Concha de tortuga, amado hermano. Nos llega la palabra, amado hermano, nos hacemos caso, amado hermano. Las palabras nos están invirtiendo que Cristo viene, que viene de la escritura a la tierra, y nosotros nos hacemos caso, amado hermano. Y les dice la palabra que sin paz y santidad nadie va a hacer. Nosotros estamos con tienda, con ira, con enoja, amado hermano. Y muchas veces nosotros, como predicadores del diablo, se los levanta, amado hermano, para poderles meter un espíritu de contienda de dos, amado hermano. ¿Saben por qué? Para que usted no levante las manos con autoridad hacia los cielos y decirle, Señor, aquí estoy yo, delante de tu presencia. Porque cuando uno anda, amado hermano, con un espíritu de rencilla, amado hermano, no hay libertad ni para levantar las manos, amado hermano. No le abrí a nosotros los pies, para ver quién está viendo. No levanta las manos, amado hermano. Anda caído, amado hermano. Anda destrozado. Y si viene Cristo así, lo que da, amado hermano. Pero esa es la misericordia de la señora, amado hermano. Siempre nos alienta a través de la palabra y la adoración, amado hermano. Y cuando Dios lo da al sueño, amado hermano, es porque dice, algo me está fallando, hijo mío. Levántate. Por eso dicen las palabras, Señor, amado hermano. Porque vosotros sabéis que perfectamente el dos, que el día del Señor vendrá así como ladrón, en la noche, pero cuando digan paz y seguridad, entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores en la mujer de cinta y no escaparán. Así, amado hermano. No crea usted que eso es lo que se fue a la iglesia y aquí no hubo nada de bulla, amado hermano. Mira, amado hermano, va a ser un catástrofe de aquí en la tierra, amado hermano. La gente, amado hermano, muerta, amado hermano. Chocas por todos lados, amado hermano. Gente, amado hermano, que aún en los trabajos, que ahí nos va a levantar el Señor, amado hermano. Ahí va a quedar acá Colimita, que es lo que trabaja en el campo, me trae, va a quedar aquel machete ahí, amado hermano. Y uno que va a quedar con la Biblia, aquí debajo del plazo, viendo que se fueron otros, amado hermano. Pero ¿qué es el juez? Porque yo era el que más me congregaba en la iglesia. Yo era el más ayunador, el que más ofrendaba, ¿verdad? ¿Y por qué? Por calumniador, el que es mono. Por eso se quedó. Por agua, amado hermano. Y por tibio, amado hermano. Por eso se quedó. Porque nosotros en este camino no estamos perdiendo el tiempo, estamos asegurándonos cada día, amado hermano, que cuando Cristo venga, seamos arrebatados, amado hermano. ¿Cuántos van con Cristo, amado hermano? Los que están aquí por la cocina, ¿cuántos van con Cristo? Los que distraigan. Mucha gente de nosotros hablaremos a mi hija, niñito, camisar de ayote. Y si no le ponemos a leer la Biblia, amada hermana. Y nosotros podemos estar decaliando, necesitando las palabras, amada hermana. La gente está distraída, amada hermana. ¿Sabes por qué pasa eso, amada hermana, cuando llega a nosotros un error? Porque quien ponemos es Satanás, amada hermana. Que nos distraigamos, amada hermana. Y estemos ahí. nunca leo la biblia en la casa pero aquí cuando hay un culto ahí está leyendo la biblia y le pregunto de que estamos predicando hasta un brinco pete porque nosotros ya amor de oír la palabra que no lo sentimos el señor como vendrá derrepiente y va a haber destrucción en la tierra pero sabemos que aquellos que seamos levantados en las nubes con el maestro los alcanzaremos para que cuando Cristo venga y lo que dice Apocalipsis 1 7 miren a aquellos hombres que les traspasaron y mira al señor que viene en las nubes ahí vamos a venir nosotros en el aire con el maestro ¿cuánto lo creen así? Lucas 17-20 hasta las canillas me temblaron me dijo el pastor yo dije que yo le mandé me dijo un mensaje ahora me dio para que ella si nos ponen allá me dio el privilegio si hermano Víctor es el que lleva la obra aquí pues dice predica usted yo venía manejando la bien ya madre hermano yo digo ¿de dónde puedo predicar? el señor necesita madre hermano que nosotros cada día descubriremos la palabra porque si nosotros decimos no es que lo que voy a ir a predicar lo que yo quiero no madre hermano si estamos esperando a Cristo preparémonos Lucas 17-20 madre hermano y dice preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con no vendrá con altercencia madre hermano como un abrir y cerrar de ojos madre hermano se fue la iglesia madre hermano como un abrir y dice y cerrar de ojos así vendrá les dijo no vendrá con altercencia ni dirán el aquí ni el ahí porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros no van a decir miralo allá está fíjate que dice que Jesús dice que está allá allá por Nueva Dios vamos a buscarlo es que no no va a tocar tierra madre hermano Jesucristo viene en las nubes nos dice la palabra con certeza él viene a traer a sus ruedas madre hermano es por eso que allá en el cielo madre hermano hay cualquier maleta de carne madre hermano la palabra dice el señor que no entra carne ni sangre madre hermano y nosotros decimos que allá vamos a andar de la mano con el vecino que vamos a ser como los ángeles madre hermano transformados madre hermano así lo va a ser el señor de Jesucristo madre hermano porque si estamos con esta carne madre hermano mañosa que nosotros tenemos madre hermano destruimos allá madre hermano cuantas cosas maravillosas los tiene el señor el mar de cristal cae en Dios madre hermano lo habla la palabra el señor madre hermano nosotros 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 tenemos que estar cada día velando y llorando madre hermano y sigue diciendo aquí madre hermano y dijo a sus discípulos los tiempos vendrán cuando desearéis ver a uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis así Jesucristo les predicaba a esta gente madre hermano porque a los discípulos los apóstoles caminaron con él madre hermano a los que hubieron haciendo milagros madre hermano y Jesucristo les decía que iba a ser muerto pero al tercer día iba a resucitar de los muertos y ni aun así creían madre hermano y cuando Jesucristo ya más o menos fue sepultado el tercer día entonces cuando andaba Pedro con otros discípulos ya madre hermano pero cuando el Señor dice que se atabió ese tiro al agua madre hermano porque andaba desnudo madre hermano de cuántos cristianos desnudos andaremos así en el evangelio madre hermano desnudos espiritualmente madre hermano espiritualmente madre hermano pero muchas veces Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo madre hermano y dice porque como el relámpago dice el 24 como el relámpago que al vulgar dice y resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así también será la venida del hijo del hombre madre hermano mire Mateo 24 7 lo que dice madre hermano 27 gloria al Señor 24 27 porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así también será la venida del hijo del hombre en que lo estamos esperando madre hermano no crea usted que como le digo yo a usted yo estaba confundido porque otro hermano mío me decía lo vamos a ver desde yo también lo vamos a ver desde yo que venga ay Dios mío ya me quedé hermano ese pacto tapa el pueblo judío porque Dios lo tiene endurecido para que nosotros los argentinos alcanzamos salvación a través de las gracias del Señor Jesucristo el pueblo argentino si dígame usted que va a pasar una tribulación terrible pero Dios tiene un pacto con ese pueblo judío el gentil que nos quiso reconocer a Dios en vida que se le predicó las palabras le llegó las palabras a los rincones a las montañas madre hermano porque dice que mientras este evangelio no se ha predicado al nivel del mundo a todas las naciones dice que el fin del siglo no viene todavía madre hermano pero si el hombre ya escuchó la voz de Dios se le predicó las palabras madre hermano ya no hay excusas para que vuelva a decir no que voy a tener otro arrepentimiento y me voy a salvar y me voy a salvar a la segunda venida cuando venga a Jesucristo y voy ya los veo como con un retorcimiento a todas madre hermano ya los queremos ir madre hermano aleluya primera de corintia madre hermano 1552 gloria al Señor alabado Jesús gloria a Dios 1551 gloria al Señor primera de corintios 1551 dice es aquí que os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptible y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esta mortal se vista de inmortalidad madre hermano oiga bien que palabra y démosle ahí mismo a la primera tesalonicense para que ya lo vayamos porque lo pego bien a ustedes más gustados será que en sentido lo hará comida madre hermano gloria al Señor Dios es bueno madre hermano primera tesalonicense 413 hermano la venida del maestro aquí Pablo le menciona la venida del maestro hermano gloria al Señor la venida de Cristo la menciona Pablo a los pesalonicenses en el capítulo 413 hermano aquí se habla del arrabajamiento de la iglesia hermano y dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen y que no son aquellos que duermen hermano eso duermen lo dice la palabra de la señora madre hermano para que no entristezcáis como aquellos otros que no tienen esperanza hubieron gente que se murieron sin Cristo y otros que se murieron en el evangelio pero no anduvieron viviendo una vida interaglante la palabra señor ellos no están durmiendo está en un lugar de tormento conforme a la palabra madre hermano y dice madre hermano porque si creemos que Jesús murió desde el 14 y resucitó así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él por lo cual decímonos esto en palabras del señor que nosotros los que vivimos y que habremos quedado oiga bien madre hermano hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron en él ya que durmieron porque el señor mismo dice el 16 con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo dice y los muertos de Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos por siempre con el señor oiga si calentados unos con otros con estas palabras oiga bien lo que le dice el maestro madre hermano pero la destrucción madre hermano cuando la iglesia venga hacia la tierra madre hermano vamos a leer la última lectura de la apocalipsis madre hermano 19-11 ahí viene el maestro con la iglesia a destruir la tierra madre hermano aquellos hombres que no escucharon la voz de Dios pero no la obedecieron gloria al señor viene a la iglesia del señor madre hermano juntamente con el maestro ahí venimos vestidos de lino finísimo blanco y limpio dice la palabra del señor madre hermano la iglesia de Cristo madre hermano 19-11 dice en el apocalipsis entonces había el cielo abierto y había aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia busca y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en sus cabezas muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo y estaba vestido de una ropa tiñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballo blanco y de su boca sale una espada aguda para abrir con ella las naciones él la regirá con vara de hierro él pise la barra y el pino en el furor de la ira del Dios todopoderoso y en sus muslos dice y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores amados hermanos ¡Aleluya! viene la iglesia en caballo blanco amados hermanos vestidos de lino finísimo blanco y limpio amados hermanos viene la iglesia ahí venimos nosotros amados hermanos no crea usted que es el arrebatamiento de la iglesia que la iglesia ya viene por la tierra amados hermanos y hay mucho que hablar de la venida de Cristo amados hermanos porque mucha gente está confundiendo a la gente amados hermanos y dice no es que Dios dice que la Biblia dice que Jesús va a venir como ladrón y que lo que dice Pedro tres tres días amados hermanos que dice que todo va a ser destruido cielo diez amados hermanos eso ya va a ser amados hermanos y Dios viene como ladrón viene a traer un pueblo judío amados hermanos pero la iglesia del Señor ya estamos arriba venimos amados hermanos lo que dice la apocalipsis diecinueve once a la tierra amados hermanos a traer a su pueblo escogido ya le veo como una cara felicita amados hermanos tan triste amados hermanos alegremosnos porque Cristo amados hermanos está en las puertas amados hermanos alegremosnos cada día amados hermanos que mientras estamos en este caminar nosotros amados hermanos tenemos que pararnos firmes en este caminar amados hermanos sea lo que tengamos que el diablo se levante con nuestra vida poniendo debilidades pruebas a nuestra vida amados hermanos sabemos que tenemos al maestro a Jesucristo al dador de nuestra vida que nos fortalece y nos da fuerza para seguir hacia adelante amados hermanos que damos al Señor sabiduría entendimiento fuerza amados hermanos espiritual amados hermanos porque nosotros solo en esta bola de carne no podemos hacer nada amados hermanos sino que está el poder del Espíritu Santo en nuestra vida amados hermanos cuantos se gozan cuantos esperamos a Cristo cuantos estamos esperando a Cristo aquí por la cocina gloria al Señor Dios es bueno Dios bendiga la vida de Douglas este amigo que está aquí en medio nuestro el ha venido a este hogar a escuchar palabras de Dios amados hermanos y este hombre un día le puede entregar el corazón al Señor porque sabemos que la palabra es para los amigos y aún para la iglesia del Señor Dios puede hacer cosas grandes en la vida del amigo esta tarde amados amigos es día de salvación tiempo de nosotros pongamos a cuenta con el Dios de los cielos cantemosle una alabanza y hermano Víctor Dios es bueno póngase de pie amados hermanos en esta hora porque sabemos que Dios ha traído la salvación a esta casa solo le dijo Pablo y Sina allá con aquellos presos estaban solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa esa es la palabra que nosotros denunciamos al amigo que busca a Cristo que es tiempo que se humilla a Él porque viene en tiempos donde la palabra el Señor se va a escasear ya no se va a predicar este evangelio y si nosotros hoy estamos anunciando esta palabra es para que el amigo se ponga en advertencia y diga aquí está mi alma Señor te la entrego a ti si hoy oyeréis la voz de Dios no endurezca en vuestro corazón dice el maestro vení a mí dice el Señor todos los que estén cansados trabajados agobiados y hoy los haré descansar vení luego dice el Señor y estemos a cuentas si tus pecados hueren como la grana como la nieve serán en blanquecinos y si hueren rojo como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisieres y oyeréis comeréis el bien de la tierra si no quisieres y fueres rebelde serás consumido adentrada porque la boca de Dios lo ha dicho y al hacha está puesta la raíz del árbol si un árbol no da buen fruto él lo dice que lo corta y lo echa en el fuego decía Juan el Bautista practicando esta palabra amigo en esta tarde te vamos a hacer una invitación a ti Dios te hizo a ti para que te pierdas amado amigo y para que le hagas sirviendo al Dios de este siglo satanás del diablo Dios te ha traído a esta nación con propósitos Jesucristo te trajo a esta nación con propósito y ese propósito del Señor es que tú no te pierdas que hoy alcance salvación a través de la fe que hoy puedas alcanzar al Señor Jesucristo como tu único salvador de tu vida sin confesar esto en tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que se levantó de los muertos se la salvo dice el Señor y amigo Dios te está llamando en esta hora de la tarde amiga la amiga que está que Dios nuestro aquí la hermana nuestro hermano Dios amigas Dios te está llamando yo te estoy esperando con los brazos abiertos hoy es el día de salvación a mí me dudas y yo te estoy esperando con los brazos abiertos no te vienes al llamado de Dios no esperes el día de mañana mal amigo yo te estoy esperando Dios quiere salvar tu vida y el Señor Señor aquí está mi alma aquí está mi vida yo le entrego aquí así como la vida de este hermano Marcos Peña hoy es el tiempo ya le decimos hermano por fe no te esperas el tiempo de Dios hoy es el tiempo donde tú puedes hacer votos con el Dios de los cielos y decirle Señor cuantas veces tú me has liberado cuantas veces tú me has intentado fuerzas donde yo no las pedía hoy Dios te está llamando hoy el Señor te está esperando con los brazos abiertos porque niegas porque niegas al Señor Jesucristo porque tú dices hoy no puedo lo hará el día de mañana amigo el día de mañana no se sabe si hoy te pone el soporte de la muerte no se sabe si hoy puede venir triste y te puede acerar en un suminimiento en un canto donde le digas Señor dale una oportunidad más dale una oportunidad más no lleva a ser demasiado día de tarde hoy Dios te está llamando que hay hermanos y malos muertos que se están caídos que necesitan reconciliar recupio que necesitan hacer un pacto con Dios hoy el Señor te está llamando quieres hacer una oración de fe tu amigo y Señor Jesús reconozco que te he fallado reconozco que soy pecador pero en esta hora de hablarme suscriba mi nombre mi libro de la vida ayúdame Señor a seguir hacia adelante me permita que yo me quede en este lugar dile Señor Jesús yo reconozco que te he fallado reconozco que tú me has ayudado pero en esta tarde yo me reconcilio y voy a hacer a Cristo como su único salvador de su vida el Señor te va a escribir tu nombre que libre de la vida y tú vas a estar preparado por si esa trompeta suele hacer vuelos y hacer los cielos Dios es bueno Dios es poderoso gloria al Señor te adoramos que te adoramos glorificamos tu nombre Señor en esta hora para el gozo te alabamos rey por Dios orgulloso y el Señor grande que está ahora hermano Dios es bueno Dios es real y para hacer esa gracia es maravillosa oh bendito es el nombre poderoso de Jesús gracias rey te vamos a orar por aquellos que necesitamos oración en esta hora quiero hacer pasar a tu esposa vamos a orar por ella hermanos en esta hora en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Dios es bueno Dios puede sanar Dios puede sanar en esta preciosa hora aleluya bendito ese nombre poderoso del Señor hermanos que te adoramos en la historia de Dios en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret por mi esposa ya que gloria Dios está pasando por una situación un dolor que la está atormentando vamos a orar por ella en esta preciosa y hermosa hora si viene alguien más que necesite oración alabado Dios acerque que se levante que se levante la mano y diga yo quiero oración en esta preciosa y hermosa hora gloria a Dios que se levante el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aleluya hermanos levantemos su plavor en esta preciosa y hermosa hora maldísimo Dios y Padre que estén los cielos de los cielos en esta hora Padre Dios mío de gloria mira Señor eterno Padre celestial mi esposa Dios en este momento Dios mío de gloria venimos reprendiendo todo dolor todo dolor Señor eterno que está perturbando este cuerpo Dios amado en el nombre poderoso suyo Señor amado usted nos ha dado la autoridad nos ha dado el poder Señor amado para poder reprender todo demonio todo largo Señor amado de toda enfermedad Dios amado que está perturbando este cuerpo ahora Padre mío en el nombre de Jesús de Nazaret Padre celestial declaramos declaramos salida por la palabra Señor en esta hora Padre todo dolor y todo avijón Padre celestial y ese es todo ahora por la palabra se va fuera de ese cuerpo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies ahora Padre mío usted llevó las enfermedades a la cruz del calendario Señor amado y por tu llaga Señor hemos sido curados ahora Padre mío con la palabra declaro Señor eterno Dios mío todo valor fuera de este cuerpo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Padre celestial Dios mío Dios mío de gloria libera ahora con la palabra pon tu mano ahí Dios amado en esta hora Dios mío pon tu mano ahí en ese lugar afectado Señor se los pedimos en tu nombre bendito Señor para usted va a ir nada imposible para usted todo es posible Padre santo en esta hora Dios mío la gloria hay poder en tu nombre Señor en esta hora Padre muchas gracias Dios mío Padre oramos Señor por cada uno de mis hermanos aquellos que están pasando necesidades oramos en esta hora Padre bueno Padre mío oro por la familia mi hermana la gloria fortalece la señora en gran manera fortalece allá a su madre Señor allá en Guatemala fortalece a mi hermana aquí Dios amado en gran manera se los pedimos en tu nombre bendito Rey de gloria ayuda a cada uno de mis hermanos aquellos que quizás están pasando por dificultades Señor en esta noche en tu nombre bendito Dios mío declaramos poderes declaramos autoridad en tu nombre Dios mío le damos gracias le damos honra y le damos gloria Señor amado porque usted es el Dios poderoso el Dios bueno el Dios maravilloso gracias Padre mío en esta hora Padre por aquellos que nos están viendo en esas pantallas oramos por ellos también Señor amado hombre en gran manera se los pedimos en su nombre bendito Señor en esta noche gracias Padre mío gracias rey rey de gloria en esta preciosa noche Padre a la espera de tu regreso Señor Jesús aleluya y aquellos que te pertenecen Señor de estar alerta Padre amado oh Dios viva la expectativa Señor esperando Padre amado ese retorno murioso aleluya oh Dios eterno bendito Señor Señor gracias gracias por su palabra su palabra ha sido Señor aleluya dedicada ha sido Padre separada en los corazones señores oh Dios mío aleluya ahora solo le pedimos que tenga misericordia de la vida de tus amigos Señor oh Dios muchas gracias por todo Padre en tu mano nos ponemos Señor en esta hora señores así como hoy trajiste escobiega mis hermanos así mismo permitirá Padre que retorne de sus respectivos hogares señores oh Dios pero si ese evento es glorioso señores mientras mis hermanos van para tu casa llega a suceder Señor identificando Padre eterno para salir de ese encuentro glorioso como usted pidió gracias Señor amado en esta hora le suplicamos Padre que se quede instar al corazón que nos despida paz en amor y en santidad Señor amado en el nombre poderoso de Jesús su hijo Señor hemos orado en esta hora Señor